Nos encontramos precisamente afuera del colegio donde sucedió esto y esto era en la hora de salida, Soledad, alrededor de las 14 horas cuando los alumnos querían salir precisamente por el portón que está atrás nuestro y de repente escucharon un ruido y terminaron allí abajo, en la cámara séptica. Está Fabricio del lado izquierdo, de mi lado izquierdo, quien fue uno de los chicos que cayó, quien va a hablar también con vos, Soledad. Pero antes tengo acá a la mamá, tengo a Marisa, tengo a Vanina, Vanina tiene retorno y los está escuchando también, para que nos cuente un poquito más, bueno, cómo fue que sucedió esto, qué fue lo que dijeron también los directivos después de este hecho. Buenas tardes. Buenas tardes. Fue la verdad que una situación bastante difícil ayer, estábamos los papás esperando que salieran los chicos por el portón verde como vos indicabas y se sintió un estruendo y empezaron a gritar y no sabíamos qué pasaba, se abrió la puerta y vimos que el piso había cedido y estaban los chicos ya bien salidos, pero se cayeron cuatro alumnos a lo que es el pozo y la cámara séptica. Soledad te escucha, Vanina. Sí, Vanina, ¿cómo estás? Bueno, a ver, contanos qué explicación del colegio de esto que pasó. ¿Esto tiene que ver con obras que no se hicieron, con algún mantenimiento? Soledad. Sí. Tiene un problema ahí, Vanina, no los escucha, pero yo le traslado la pregunta. Perfecto. ¿Qué explicación les dio a ellos el colegio? Bueno, ¿cuál fue la explicación que te dio el colegio, que les dio en realidad a todas las madres, a la familia? Primero nos mandaron un mail indicándonos de cómo iban a ser las actividades posteriormente, porque tenían que resolver, o sea, arreglarlo a lo que había ocurrido. Y luego a la noche, más tarde, nos indicaron, porque fue todo por mail, con el colegio no hemos tenido ninguna otra comunicación, porque no recibimos respuestas. Este otro mail que se envió fue como escudándose de que los alumnos habían sido avisados de que no tenían que pasar por ahí, de que hicieron caso omiso y de que se cayeron prácticamente por culpa de ellos. Bien, bueno, está también acá Marisa y está Fabricio, para que hablen los dos también. Marisa, bueno, vos sos la mamá de Fabricio, me imagino tu preocupación en ese momento, ¿no?, cuando te cuentan que en tu hijo había caído una cámara séptica que tiene un metro setenta a tu hijo y prácticamente le llegaba hasta los hombros, ¿no? Sí, sí. Fue terrible, me re preocupé, porque todo el mundo sabe que cuando caen a un pozo, generalmente, bueno, la materia, malos gases, todo eso hace que lo inhalen y todos los riesgos de infección y, bueno, respiratorio. O sea, más allá que ellos me sientan bien, yo me sentía mal por eso. Pero, bueno, mi esposo vino rápido, ellos llamaron al servicio de emergencia, lo atendieron acá en el cole, yo traje las cosas y, bueno, al traer las cosas, bueno, contactaron que, bueno, Fabric tenía una lesión, digamos, una inflamación tenían en el pie, que no se sabía qué era, por eso yo después lo llevé al hospital privado y ahí corroboraron que, bueno, que no, que está bien, sino que tiene inflamado, pero con hielo y analgésico pasa. Y, bueno, después la mano también estaba inflamada, pero era por el golpe. Y, bueno, Fabric me comentaba que él intentó agarrarse, abrió sus manos y no tocaba los laterales, o sea que era profundo. Belén, también. Belén, a ver, tenemos... Vamos a acomodarnos en mi, Soledad, te escucho. Sí, no, vamos a centrarnos en este joven que estuvo en la situación, que es el que la sufrió. A ver, charlemos un poco con él, que nos cuente primero qué es lo que escuchaban, porque todos hablan de un estruendo. Que nos cuente él que estuvo ahí, que vivió la situación. Fabricio, te vamos a pedir, mira, un poquito más para entrar en cuadro, así nos contás directamente en cámara. Bueno, bueno, ¿cómo fue ese momento? Cuando vos salías del colegio, escuchaste un ruido, de repente estabas allí. Contanos un poquito, mira, si querés, allá hacia cámara. Bueno, mira, fue donde así, salimos, tocó el timbre, salimos. Estábamos ahí entre mis amigos, había una profesora que decía, no, chicos, pasen por acá. Bueno, yo le hice caso al profesor, pasé por donde quería ella que pase. Después me abro, porque estaba un poco trabada la puerta. Me abro y cuando me abro, entre mis amigos escuchamos un ruido y miramos el piso. Y ahí, cuando levantamos la cabeza, los caemos todos por abajo. Era un barro total, me llegaba hasta el pecho a mí y fue todo muy complicado, pero entre mis amigos, el primero que salió fue un compañero que le llegaba a todas las rodillas. El segundo que salió fue mi segundo compañero que le llegaba todo a la cadera. Y yo, que estaba en este el pecho, yo fui el último que salí, pero salí solo, los profesores, mientras que no, no hicieron nada, no me dijeron cómo salí ni nada, salimos el toque nosotros. Un delirio. Propiamente. Y bueno, fue así. Belén. ¿Fabricio, esta situación ya se venía viendo, digo, esta situación en el colegio? No, 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 no se venía viendo. Te escucho, Soledad. No, la verdad que estamos impactados con el relato de Fabricio, que él haya tenido que salir solo. Estamos hablando de horario escolar, no es que era un horario marginal, que el colegio estaba vacío. Es sinceramente una locura. Te agradecemos los testimonios. Vamos a volver en un ratito a Córdoba y, si es posible, con la palabra de los directivos del colegio, que nos den una explicación de lo que pasó. Gracias, Belén.